Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Armenia 0, Ucrania 5, si señores, goleada histórica de Ucrania hace Armenia 5 goles por 0 Con goles de Oleksandr, Tim, Tik, Timci al minuto 22, Zuko al minuto 57, Tobi al minuto 69 y 84 Y el último, Ignatenkong al minuto 81 La verdad no sé si lo dije bien o lo dije mal, pero así lo dije Fue un partido en que los primeros minutos, Armenia comenzó mejor, tuvo sus ocasiones Tristemente no pudo marcar, Ucrania se adelanta en el primer tiempo Y en el segundo pues le llueven 4 goles a Ucrania De verdad con mucha efectividad a los ucranianos, muchísimas Podemos ver en las estadísticas que Armenia tuvo 12 remates De esos 12 remates, 4 dentro de los 3 palos Mientras que Ucrania tuvo 16 remates, 7 dentro de los 3 palos Es decir que de 7 remates al arco marcó 5 goles Una efectividad grandísima como del 75% Posesión del galón, 64% para Ucrania, 36% para Armenia Pases realizados, 553 para Ucrania, 311 para Armenia Precisión en los pases, 86% de precisión en los pases para Ucrania 75% de precisión en los pases para Armenia Faltas cometidas, 16 faltas para Ucrania, 4 faltas para Armenia Tarjetas amarillas, 2 tarjetas amarillas para ambos equipos No hubo expulsados, 4 posiciones adelantadas para Armenia Ninguna posiciones adelantadas para Ucrania 2 tiros de esquina para Armenia, 6 tiros de esquina para Ucrania Si señores, entonces ha sido una goleada histórica Ucrania ha vencido Armenia 5 goles por 0 Ya saben todo el conflicto que ha pasado con Ucrania y demás Y me alegra que tengan esta alegría Que le lleven esta alegría a su gente Armenia 0, Ucrania 5 Si señores, goleada histórica de Ucrania hace Armenia